Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Vamos a continuar con el desarrollo del sistema punto de venta. Vamos a hacer la opción de clientes y proveedores. Antes quiero comentarles algo que quedó pendiente en la clase anterior, en la opción de usuarios. Aquí, cuando demos clic en este botón, hay que implementar esta línea de código donde carga la lista de usuarios en este control. Si no implementamos esto, no hace esa carga de usuarios. Vamos a hacer la prueba y vamos a dejarlo como comentado. No va a pasar por esa línea de código. Vamos a cambiar esta propiedad para que no nos obligue a iniciar con un usuario y nos vayamos de una forma mucho más rápida. Como vemos, no trae la lista de usuarios. Vamos a habilitar esa línea y vamos a hacer la prueba nuevamente. Ahora vemos que ya nos trae la lista de usuarios para que esta línea lo implementen en sus proyectos. Vamos a modificarle aquí su propiedad y vamos a dejar únicamente la de clientes y proveedores, que es con la que vamos a trabajar en la clase de hoy. En esta parte, en esta sección, vamos a ver los botones en casi todas las opciones. Vamos a manejar estos botones, que se trata de registrar, modificar y eliminar, limpiar, que también lo podríamos ocupar en cualquier momento. Aquí encontramos una serie de controles que ya hemos visto. La mayoría son estos controles, cuadros de texto. Nos encontramos con dos de estos controles que no lo hemos ocupado hasta la fecha. Se trata de un botón de opción. Es decir que o seleccionamos uno o seleccionamos otro. No nos permite modificar los dos al mismo tiempo. Otro control que vamos a ocupar es este, que se llama cuadro de lista o listbox, que es el nombre que se presenta cuando lo dibujamos por primera vez. La propiedad de este control, la propiedad visible está como falso. Eso indica que cuando lo ejecutamos no está visible. Lo vamos a poner visible cuando hagamos una búsqueda. Este botón nos va a hacer la opción de búsqueda. Va a buscar el dato que escribamos en este campo. Al darle clic en este botón nos va a poner visible este control y aquí nos va a presentar todas las coincidencias encontradas. Vamos a ver el código que tenemos en ese botón. Lo que va a hacer es trabajar con el control listbox, que es este. Yo le cambié su nombre. Totalmente se llama LSTProp. Va a trabajar sobre ese control. Lo va a poner como visible con esta línea de código. Le va a cambiar su tamaño. La altura lo va a presentar de 80. Eso lo va a hacer en tiempo de ejecución. Y esta línea va a limpiar en caso de que tenga algunos datos. Le va a crear una columna. El tamaño de la columna lo va a hacer de 195. Y va a iniciar la búsqueda en la hoja clientes y proveedores. Vamos a crear esa hoja con estas columnas. Vamos a iniciar la búsqueda con un ciclo for, como ya lo hemos visto en otras clases. Aquí estamos haciendo una comparación de una forma diferente a lo que hemos visto en otras clases. Lo que vamos a comparar es el dato encontrado en la hoja con lo que tenemos capturado en el campo, con estas variantes. Este código lo que hace es poner como mayúscula el dato que tenga esta variable y poner como mayúscula lo que tenga el campo. Ya sea que estemos manejando minúsculas y mayúsculas, los va a unificar para que su comparación sea exacta. Nos auxiliamos con un comodín. Este es un símbolo, ampersand, quizá lo conozcan con otro nombre. Lo que hace es unir datos. Y al poner este dato, este asterisco, lo que hace es que hace una comparación entre estos dos datos que sean parecidos. Este comando quiere decir que va a buscar el dato que tenga aquí y que se parezcan los datos que tenemos en este campo. Es decir, si escribimos una C en este campo, los datos que encontremos en este que empiecen con esa letra, los va a poner como... como... los va a considerar como una coincidencia. Y va a ir listándolos en este... en este control, los va a poner aquí en esta lista. Lo vamos a ver en tiempo de ejecución. Todo esto que les estoy explicando. En caso de que no encuentre ninguna coincidencia, nos va a presentar este mensaje. Una vez que tengamos visible este control, que sí encuentre datos, al seleccionar uno de ellos, de los que encuentre, va a empezar a hacer lo que tengamos implementado en este código. Que es buscar en la hoja clientes y proveedores y presentar sus datos en los demás campos. Esto lo vamos a hacer mediante un ciclo. La búsqueda, como ya lo hemos hecho en otras clases. Vamos a manejar estas variables. Aquí, todas estas variables ya lo hemos visto, que lo obtenemos de la hoja. En este caso es de la hoja P, que es la que nos trae el nombre de la hoja clientes y proveedores. Aquí nos encontramos una variable que obtenemos su dato, no de la hoja, sino de que vamos a obtener el dato que tenemos en este control. Con este código le indicamos que esta variable nos va a traer el nombre o el dato que tenga en la columna 0. Este control, sus columnas inician desde la 0, 0, 1, 2, 3, y así sucesivamente se va de acuerdo al número de columnas que tenga. Vamos a hacer la comparación exacta, que si el nombre que tenemos en la hoja con el nombre que tenemos en este control, sea el mismo. Si es el mismo, vamos a empezar a escribir en cada uno de estos campos los datos que correspondan a ese cliente o proveedor, a ese que seleccionamos, al que dimos clic. En esta parte del código, lo que estamos haciendo es, según el dato que tengamos en el tipo de cliente, si es cliente o un proveedor, si es cliente, vamos a habilitar este control, que se llama OPT cliente, si es proveedor, vamos a habilitar el otro, el otro control. En esta parte del código, llenamos el resto de los campos, y en esta parte del código, aquí sí evaluamos lo que tenemos en el status, que el status viene siendo el dato que tenemos en la columna 9. Si se trata de un cliente o proveedor activo o inactivo. En este caso tenemos dos clientes activos y un cliente inactivo. Dependiendo del que estemos consultando, nos va a presentar ese dato. En caso de que seleccionemos uno inactivo, nos va a presentar en este control, que es una etiqueta, este que tenemos aquí, ahí nos presentaría el dato, el nombre, en caso de que lo tengamos como inactivo. Si lo tenemos como activo, lo va a presentar en blanco. Este control, le estamos poniendo un color de letra rojo, para que resalte. Y lo que hace, seguido de ese código, es ocultar este control. Con esta línea de código, estamos ocultando, porque en su propiedad visible lo estamos dejando como falso. Estas tres líneas de código, se trata de estos botones, como se trata de una consulta, vamos a dejar inhabilitado este botón registrar, y vamos a habilitar únicamente estos dos controles, porque vamos a tener dos opciones, o lo modificamos o lo eliminamos. De eso se trata este código. En la opción de modificar, es muy parecida a lo que ya hicimos con la modificación de un usuario. Si observan, el código es muy idéntico, salvo los nombres de los campos. Realizamos una búsqueda, al momento en que lo encontramos, en esta línea, desprotegemos la hoja con esta línea de código, y empezamos a hacer la modificación de los campos correspondientes, a partir del cuarto control. Ya no vamos a modificar la fecha de alta, ni el consecutivo, ni este dato, sino que a partir de este campo, vamos a ir modificándolo, y lo vamos a actualizar en estas columnas. Vamos a limpiar los campos. Vamos a, mediante esta macro, asignamos el consecutivo de este campo. Entonces, a manera de que el consecutivo va a forma ascendente, al momento de ingresar, aquí nos va a presentar el número 4, que sería el siguiente consecutivo. Eso es lo que hace esta macro. Aquí vemos el mismo código, donde habilita o inhabilita los botones que tenemos en esta parte. Protegemos la hoja, guardamos, y terminamos el procedimiento. La opción eliminar es, por lo tanto, muy parecida también a la de usuarios. Estamos declarando una variable, estamos asignándole un valor. Aquí tenemos una forma diferente de obtener la fecha. Ya no lo estamos obteniendo de aquí, como lo hicimos en la opción de usuarios. Este código, o este, con este comando, obtenemos la fecha actual, que vendría siendo lo mismo, porque este control tendría el mismo dato. Al igual que en la opción de usuarios, vamos a actualizar únicamente las columnas 9 y 10, que es donde vamos a poner como inactivo el dato y almacenar la fecha en que le estamos dando de baja. Los demás códigos ya lo comentamos, son muy parecidos, y terminamos el proceso. Vamos a hacer la primera prueba. Antes voy a comentarles lo que les comenté, que vamos a implementar al inicio, o cuando demos clic en ese botón, le va a asignar a este campo la fecha actual. Al campo txt fecha proveedor, este campo. Le va a asignar la fecha de hoy, y aquí le vamos a asignar a un consecutivo, que va a ser llamando a esta macro. Esta macro, si nos vamos a su definición, es un código muy parecido al que tenemos cuando asignamos el consecutivo de usuarios. La diferencia es que aquí no lo tenemos visible, pero aquí sí lo tenemos visible mediante un campo. Vamos a hacer las primeras pruebas. Vamos a capturar un nuevo registro. Vamos a capturar un proveedor. Una vez que lo tenemos seleccionado, ya no lo podemos deseleccionar. Voy a cerrarlo, voy a abrirlo nuevamente para hacer la primera validación. Si no tenemos seleccionado uno de ellos, lo primero que va a hacer es validar que cualquiera de estos dos esté seleccionado. En caso de que no, nos manda el mensaje. Seleccionamos uno e intentamos guardar. Nos hace la siguiente validación de los campos obligatorios que no están capturados. Y vamos a iniciar con la primera captura. Vamos a poner cualquier dato ficticio. Para irnos un poquito más rápido. Este campo no lo tengo considerado como obligatorio. Así que al intentar guardar, no nos obliga a que ese campo esté capturado. Hacemos el registro y vemos que ya almacenó el dato. Le asignó el consecutivo 4. Y lo que comentamos en el código que al momento de pasar por la macro donde calcula el consecutivo, vemos que ya nos trae el número 5. Vamos a hacer una consulta. Escribimos únicamente estas palabras, estas letras. Y si le damos un clic en buscar, nos encuentra dos coincidencias. Lo que habíamos comentado. Lo que busca son las coincidencias que encuentra. Y nos la presenta. Si seleccionamos una de ellas, nos presenta todos sus datos. Si se trata de un cliente o un proveedor. Y el resto de sus datos en los campos correspondientes. Vamos a hacer una modificación y la vamos a registrar. Le vamos a decir que sí. Vamos a consultar nuevamente. Se trataba del cliente 2. Ahí lo tenemos. Vamos a hacerle otra modificación. Y ahí lo tenemos. Vamos a buscar un proveedor. Aparece ahí el proveedor 2. Únicamente porque tenemos únicamente uno que inicia con la letra P. Vamos a eliminarlo. Vamos a dar clic en el botón eliminar. Nos pregunta para que si estamos seguros de proceder. Le decimos que sí. Y lo que estamos viendo es que en el status lo pone como inactivo. Y almacena la fecha en que lo estamos dando de baja. Vamos a consultarlo de nuevo. Y lo que vemos que nos está presentando en este mensaje. Que ese proveedor está inactivo. Bien. Este es lo que tenemos en esta clase. Y continuamos con esta opción. Porque esta opción de clientes y proveedores es fundamental. Cuando empecemos con el desarrollo de la opción de compras. Si es que vamos a manejar proveedores. Lo mejor sería que sí. Para que tengamos el historial de quienes son nuestros proveedores. Y cuando generemos reportes tengamos un reporte de a quienes les compramos. Como lo vimos en la presentación del sistema. En la siguiente clase entonces vamos a iniciar con lo de compras. Si hay alguna duda hasta la fecha. Hasta donde vamos con las clases. Con mucho gusto los voy a estar atendiendo. Para que vayamos bien con este proyecto. Gracias por ver el video. Y nos vemos en el siguiente.